El Cicero 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 Pero tu video ya lo veo ahora Si, pero ya mira... ¡Ah! ¿Qué está haciendo, abogado? Estoy haciendo lo que le pide la computadora No creo que la computadora le esté pidiendo que ande con esa ratonera, abogado Porque dice que tengo problemas con el ratón Entonces estoy poniendo la trampa Para ya olvidarme de ese problema No tiene más problemas con el ratón ¡Abogado, no! No, pero... ¿En serio, abogado? ¿Qué? Pero no habla de ese ratón ¿Ah, no? No, abogado Habla del mouse Del mouse Que en inglés es ratón Esta es la parte de la computadora con la que usted tiene problemas, pues abogado Ah, ese es el mouse Este es el mouse Como Mickey Mouse No, abogado, este es ratón Este es el mouse para... Vea, con esto te mueves... ¿Sí ves cómo se mueve la flechita? ¿El cursor? ¿El cursor? Este es el mouse, abogado ¿Qué cursor es? ¿Cómo? ¿Primero, segundo, tercero? ¡No! Si se le dice la flechita... ¡Yo lo entiendo! Yo lo que quiero es tuitear con mi... ¡Pobre patria! Yo quiero tuitear con mi... ¡Pero yo te amo, Ecuador! ¡Te amo! ¡Te amo! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Ya tengo la... No, ya tengo la... No veas... No veas, sapo ¿Y cuándo se la he visto yo? Siempre me la ves Nunca se la veo Chivo ciruelero ¿Cómo sabe la clave? Pero si está de moda eso Usted siempre usa cosas que están de moda, pues abogado Sí, a ver... Le mandé un saludito a él... Ah, sí, lo vi, odia... ¡Pau! ¡Como varón! ¡Pau, como varón lo mandó! ¡Así trata la mujer como varón! ¡Como varón, sí! Oiga... ¿Y sabes qué? Te di por el trasero ¿En qué momento, Jenny? Cuéntame, di abogado ¿Qué? No, ni lo sentís ¿Qué hablas? Usted... Usted es un diestro, ¿verdad? Yo ni lo sé, cabrón Estaba dormido, abogado Porque no... Vea, hasta me siento viejo, o sea, como que... ¿Qué uso? ¿Qué uso? ¿Qué hablo? Te digo... Te digo... Sabes que Teddy por el trasero nos escribe ¡Ah! ¡Ah! A Teddy, el chico que nos escribe ¡Ah, Teddy! ¡Teddy Bird! ¡Teddy Bird! Por él... 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 La tierra... Del delicioso Tirrillo El Tirrillo de Salumna tierra de mujeres lindas Por la mujer de Salumna Es linda Hace unos niños bonitos Unos hijos de lindas mujeres ¡Ah, ya, ya! Bien... Unas damas completas Bien ¡Damas completas de Salumna! Bien, abogado Y bueno, y ¿qué le está diciendo? ¿Qué le pregunte el señor? No, es clarín... Nos dice... Estoy estudiando biología, abogado Bien ¿Y quiere saber cuál, como se llama La vena que va desde la boca hasta el estómago? Ese es fácil Fácilito Hace usted así, mire ¿Qué? Y hace así y se desconecta ¡No! ¡No va a conectar! ¿Tú no sabes? Usted no sabe nada de eso, pues Lo suyo son las leyes, pues La política Yo sí sé lo que es Estadista, abogado ¿Qué pasa? Yo también sé ¡Las masas! Yo soy del pueblo Yo sí sé que es eso A ver, abogado Hijo, la vena que va Desde la boca Hacia el estómago Se llama la vena con naranjilla Que te la tomas en esta vez Esa vena rica Que le pones una rosquita Te la tomas y vas sintiendo Como va Dándola a la rosquita con la vena Ese es lo ¡Mierda, abogado! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! ¡Déjelo volver! No sé para qué Pero déjelo volver ¡Déjelo volver! ¡Mierda, abogado! Inocencia por el ojete Siempre, siempre A mucha honra, abogado ¿De qué habla? Sí Es decente ¿Qué? Es entregar de aventuras que tuve Pero mi juventud Loca juventud que tuve, abogado Entregado a los plazones Bueno ¡No! ¡Que así se llama y que nos escribe! Se llama así la chica que nos escribe Inocencia Inocencia por el ojete Inocencia Apellido por el ojete Por el ojete Por el ojete Por el ojete Y el apellido Goethe 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 con el italiano Goethe Goethe ¡Rica! La mujer de esa luna es rica Volviendo a la izquierda y me dice ¡Mire, abogado! Estoy muy triste porque yo soy muy acomplejado ¡Oh! ¡Oh! ¡Me siento fea! ¡Oh! Mal, mijito, mal, mijito ¿Qué puedo hacer para sentirme mejor? Mándela donde Mauricio, pues ¡Hola, Mauricio! Claro, para decirle al serio ¿Qué pasa? No va a gastar ni un centavo con lo que yo voy a aconsejarle ¿De verdad? Bueno, un poquito nada más ¿Qué? Solo decirme una llamada que tiene que ser ¿Una llamada? Una llamada, tres, mijita Si tú te sientes fea Tranquila Agarra el teléfono Y marca el propio número de tu casa ¿Ya? Y le preguntas ¿Telefonito? ¿Quién es la más bonita? Y el teléfono te va a responder Ahí está ¡Bien, abogado! ¡Levanta la autoestima de la mujer ecuatoriana! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Un solo toque! ¡Mira! Una petición musical Pásame la guitarra ¡Bien, abogado! A ver, ¿qué quiere que cante? ¿Qué le cante? ¡Ah, mira todo ese rollo Que hay entre Valencia y Monté ¡Oh, la selección! ¡Este rollo en la selección! ¡Está que harta! Vamos a cantar Monté en Valencia Un trobo tenía Se encamaron tonterías Y ahora en la triste Perdió la armonía Se encamaron tonterías Dudas, dudas Escúchale, dudas Se encamaron tonterías ¡Bien! ¡Bien, abogado! ¡Bien! 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 ¡Ya me dio ganas de bailar! ¡Llámane a los profesionales! No se puede, abogado Se fueron con el taxista Con el que se van siempre Más que le haces las... ¡Ah! ¡Esas profesionales! ¡No! Yo me refiero a las otras ¡Ay, puta! ¡Uy! ¡Ay, esa sí! Mayumi, Shizuka ¡Venga! ¡Venga! ¡Está muy bien! ¡Está re nucosa! ¿Alista la cámara? Sí, ahí está A ver, vamos a coger un poquito de agria Salucita Salucita por ahí un poquito de guatita ¡Bautízela, bautízela! ¡Bautízela! ¡Bautízela! ¡Cómale! ¡Bautízela! 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 ¡Se puso a bailar! ¡Bautízela! ¡Toma la puta bailar! ¡Sóla el uva en la brisa! ¡Mallito! ¡Sóla el uva en la brisa! ¡Jugado! Y en el capítulo anterior ¡Bautízela! ¡Bautízela! ¡Ay, batízela! ¡Nana! ¡Toma! ¡Bautízela! Voy a hacer Porque alguien Se me ha robado Mi corbata ¡Ay! ¡Qué será para todos ustedes! Grañano Me va a hacer una denuncia En este momento Tú que eres reportera Sáquese micrófono Estaba yo rujo Y uno de estos manes Gozó En hacerme el dubleque Si me consentí bien He observado su comportamiento Y quiero que sepan Que me han decepcionado ¡Sos una pena! ¡Una pena! ¡Claro! Quiero que aparezca la corbata Ya Y quiero que confiese Quien tocó el hombro Al marciano Sabrosonix ¡Ah, sí! Grañano No lo supero No lo supero De verdad que no sé ¿Quién me habrá hecho Esa malusa? ¿Le gustó o no le gustó? Es que depende Pues cómo me va a gustar Puede ser que sea La mala sufrida Bueno, ahí como que ya pasa La otra La reportera Que después me ha pasado El micrófono ¡También! Pero si es el otro man El de la corbata Y el otro man Se llama Ay, sí que me pone en el percí Puta, me siento guay Por más que me bañe Me siento sucio ¡Ya ni la amparas! ¿Sabía usted que si me acusa Es injuria Y eso es penado por la ley? Ah, no lo sabía, ¿no? Si usted no fue No tiene por qué sentirse aludida Vio una corbata O le puso la mano En el hombro a marciano ¿Sabía usted que no lo recuerdo? Yo lo único que pido Es que aparezca mi corbata De pelo rojo De camello trajinado egipcio Única en su clase ¿Para usted ¿Quién fue? Para mí fue sufrida Ella es la única Que sabe Que las corbatas Son mi punto débil Así que necesito que aparezca ¿Seguro que la trajo la corbata? Yo estoy seguro De lo que tengo Y seguro De lo que traigo Necesito que aparezca O si no Nadie sale de esta casa ¡Alajo! No, yo no fui Es la principal sospechosa ¿Qué dice al respecto? Ay, pero amorcito Corazón Gran ñaño Mire, si usted quiere Yo lo puedo llevar a mi canal Porque ahí hacemos Muchos realities Y hasta lo puedo hacer ganar Y después Hasta lo hago jurado Estoy por encima Del bien y del mal No puede hacer nada ¿Para qué me he hecho llamar aquí? Dígame ¿Para qué me tiene aquí? Yo no sé Tenemos todo un video No nos puedes mentir Bueno, sí, ya Lo voy a decir Ya, fui yo Sí, fui yo Pero Pero no piense mal Gran ñaño Lo que pasa es que yo Ay, me tropesté Entonces, pac La mano me cayó En el hombro del marciano Yo no quería Él ni me gusta Él ni me gusta A mí me pusieron la jerita Y yo me fui cayendo Él no me gusta Él no me gusta Me parece lindo Pero no es que es lindo Además, yo me cuido Tú sabes que Tú sabes que me están viendo A mí me da miedo Entregar papaya Yo me cuido ¿Quién me va a llamar? Ya tenemos a los dos participantes Que deberán recoger sus cosas E irse Un momento Gran ñaño Nadie se va Hasta que aparezca mi corbata ¿Y yo qué? No apareció Porque no la trajo Ahí está Tanto escándalo por gusto Son cosas que pasan Por gusto ¿Y cómo me siento? Yo y mi trauma ¿Quién me lo va a curar? ¿Quién me va a satisfacer Ese ignorancia Esa ver ¿Quién hizo el turulé Que mientras yo dormía? Marciano El turulé Que te lo hizo alguien Por accidente Y prometió No volver a ser No volver a ser No Allá va acá Esto sí está bien Deberán irse Pito Pero Me lo van a dejar ¿Yo por qué pues? Por crear un ambiente tenso Sospechando de sus compañeros Ahí está Bien Problemáticos Está bien Yo me voy ¿Qué? Pero de mejores reality Yo mismo me he sacado ¿Qué? Hacemos que la gente crea Que me sacan Pero yo hablé con el dueño Me largo Pará Pará Que se vaya Y se va sufrida ¿Por qué? ¿Por qué? Porque trató de comprarme En el confesionario ¿Por qué? ¿Por qué? No lo he sufrido Sí A ver, a ver Se va a sufrida Se va a comer más Oye, me quedo con esto A la serie Me fue una pelada Vamos a pasar bien No vení una No te estoy pasando el carro ¿Quién sabía usted? ¿Quién quiere hacer que haga una puerca? No lo sabía, ¿no? Yo te quiero ayudar Mamita, nos vamos a hacer harto dinero con esta venta de pulguerón Así es, pero como dicen los anillados es venta de garage para cambiar mi jaguar ¡Eso es mi ja! Mija, te vienen con unas cosas que dejaste en la casa Mira este cepillo de dientes que se los puede vender Porque es el cepillo de mija La diva de la televisión es Cholita Solitario Pero no vayan a pensar que está manchado porque mija tiene sarro Mija, enséñelo Blanqueta, mi diente Bien blanco, mija, este sarro es porque Yo a veces usaba el baño y dejaba los pincelazos Y cogía el cepillo Y limpiaba todo el sarro del baño Con esto de aquí, por eso quedo así Mija, véndalo Véndalo, mija Mira mija, también traje unos cotonetes, mija Cotonetes sucios que estaban debajo de la cama Me interesa Porque tú tenías la cotumbre, este de aquí tiene historia, mija ¿Cuál es? Cuando estaba en Baila a la Noche Que te explotaban ahí en ese programa ¿Dónde tú hiciste tus 15 años? Así es La primera estrella de la televisión que se celebró los 15 años Ya viejota fui yo, ya me copiaron a mí Todos te copian, mija, todos te copian para que lo venda Ya no les estén copiando a mí Mija, yo me voy a buscar los perritos ¿Para qué los perritos? No, dice que es una venta de pulgueros Un perro sin pulga no es perro Este viejo con sus chistes antiguos Así es, el chiste de circo barallo Ay, mijita, yo no sé por qué siempre te colito tus locuras Tú me colitas porque me amas Por eso me colitas todo Ay, cierto, voy a ver otras cosas, mamita Pero regreses pronto, mijita Niña Ay, pero tú sabes cuánto te quiero Mi, mi, mi Mi niña mujer, mi niña mujer Yo soy más mujer Mi niña mujer ¡Triple! ¡Pichos señores! No nos encontramos en el baño camerino Mansión Pozo Séptico Vivienda de Estolita Solitaria Estamos aquí en un pulguero que ha organizado a la diva ¡Querida suegra! ¡Mijito! ¿Cómo estás? Aquí me puede llamar, por favor. A mi novia. Ella se la llamo. ¡Mijita! ¡Eh! Llegó tu chivo ciruelero. ¿Por qué? Porque tiene una maña. ¡Mi novio! ¡Ya las desviniste! ¡Qué porquería! ¡Qué porquería hacerte una nota de tu pulguero! Pero, pero, ¿por qué no nos cuentas que vendes? Así es. Estamos aquí en este mall del suelo. Estamos así, haciendo una venta de garage. Como las grandes artistas, como las Kardashian, que venden sus productos. Y la gente, mis fans, van a llevarse todo lo mío para que se lleven un bonito recuerdo. ¡Qué lindo! Vendes esta peluca. Así es. Yo la quiero para mí. La quiero para mí. ¡Uy, mijita! ¡Mijita! Pero así lo perdimos, ¿no? No, no, no. Es, es para mi sobrinita que le encanta jugar a la Barbie. Vaya, cuidadito nomás, cuidadito. Está lindo. Pero tranquilo que ya va a venir gente. Porque vamos a empezar a hacer los anuncios publicitarios, mamita. ¿Ah, sí? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Así de esta manera. Yo voy a empezar a cantar como Madonna. Como a mí me gusta. Se va a hacer. From the census time, I'm so missing some time, and soon my hair's safe life. Es la super, hiper mega, que bien bonita. Ven a ver, acabe, compre, lleve, ve, ve, mire, lleva todos esos productos para usted. Que pase, lleve su niño, recorre para su casita, de parte de Cholita Solitaria. Que yo no soy tan bonita, pero sí estoy cholita, pero sí estoy bien bonita. No viene nadie. ¿Cuentan los grillos? No, cuente por su... Entonces, ¿no ha venido nadie? Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Caliente, caliente. Por razón, no viene nadie. Pues tú vienes acá con todo tu... De hecho, el palé ahí vacío, haciendo toda la gente. ¿Qué te pasa, alegría? ¿Cómo vas a venir? Mírate con las patas abiertas. Parece roba a pollo. Por Dios, ¿qué vas a vender esa porquería? ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Basta, basta! ¡No se peleen! ¡Dónde está el respeto, las buenas costumbres! ¡Eh, no, no! ¡El Manuel de Carreño, el método Silva! ¿Qué van a pensar de ustedes los grandes vendedores de la historia? ¿Qué? El Lobo de Wall Street, Donald Trump, Steve Jobs, Necedades TV, El Mercader de Venecia, El Mercado Artesanal, Los Vendedores de la Bahía, Los Vendedores de Public Faz, Par de Mal Hablado y Juega Lavalieta. Mamita, por Dios. Lleve, 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 lleve su tanga. Buena, bonita y barata, buena, bonita y barata. También tengo hilos a medio sal. Usted nomás le pegue una lavadita y dígale adiós al frenazo. También tengo juguetes multiusos, Juguetes divertidos, Juguetes que tienen lucecitas de neón Y algunos vienen con música. Mamita, mira, esos son los hilos a defección. Que usan mi ñaño. Oye, ¿qué te pasa? ¿Cuánto cuesta el juguete? ¿Qué? Digo, el pepino. ¿Cuánto cuesta el pepino? A ver, cuidadito. Controla. Es que este es muy bueno para la cara. Es buenísimo. ¿Cómo que te quise hacer? O sea, tú lo cortas en rodajillas, te las pones en la cara y es buenísimo. Y la otra mitad... ¿Qué? ...para mañana. ¡Ah, ya! Que la cuente, mamita. Míralo, míralo. Él es el que le vende todo. El marido le vende todas las cosas. ¡Ah, a ver! ¡No, no, no, no! Corto, corto, corto. ¡Despítenme, corto! ¡Ay, soy yo! ¡Ay, soy yo! ¡Diga, diga, 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 diga! A ver. ¡Un momentito, cuñada! ¿Qué? ¡Digo, qué? ¡Digo, qué? ¡Digo, qué? ¡Un momentito, estolita! El hecho de que yo agarre los hilos, las tangas y los juguetes que ya me utiliza juntos para vender y luego irme con esa plata al sexy shop juntos y que también le elija los nuevos hilos y le diga cuál te queda, cuál no te queda. Eso no quiere decir que yo sea su marido, pues. ¡Bien hablado, gordo! ¡Bien hablado! Lo que pasa es que cuando tú hablas me da ganas de pegarme el tercero y camellarlo yo solito. ¿Qué? De pegarme la tercera jornada donde yo camello en la fábrica. ¿El tercer turno? ¡Cállate! ¡En la fábrica, mijito! ¡Ese! ¡Mija! ¡Mira, mija! Ya no soporté con el hambre y ya traje la viada. ¡Ay, viejo, torpiste, muchita, la pila! ¡Qué rico! La pila, porque yo en este momento ya me hacía la leona, ya me ruge. Mi suegro, piesudo, pensando en todo. Aquí está la vianda, mija. ¡Perfecto, gracias, mamá! ¡Ay, qué rico, mija! ¡Pero no huele nada! ¡No huele nada! ¡Viva, mija! ¡Viva! ¿Qué pasa, mi viejo borracho? ¿Qué? ¿Estas viandas están vacías? ¡Claro, pues, mija! Yo traje la vianda, pero la traje vacía para que ustedes ven la plata para ir a comprar y darle comer a todos ustedes. Siempre hacen lo mismo, siempre. ¡Dios, desgraciado! ¡Siempre hacen lo mismo! ¡Pasa, pasa, pasa! Acá en estos verdes me voy a hacer unos patacones. ¡Ey, colectivo, paren! ¡Pare, mamita, ya! ¡No, mamita! ¡Gordo, mejor vamos a la casa y tú me cocinas, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! A ver, a ver, a ver. Un momentito. Yo no cocino. Tú cocinas. Escucha bien. Tú cocinas. Yo saco la basura. Tú cocinas. Oiga, denle un consejito ahí para que no se ponga intenso porque el mal siempre se pone intenso. Yo no me meto, mijo. Yo no me meto. ¡Actívate pasiva! ¿Qué le dices? No, no, que lo manejen de forma pasiva. Que lo manejen de forma pasiva. Ah, ya, está bien, está bien. ¡Uso enojado! ¡Yo no me meto! ¡Ahí no me meto! No se oye, pues, oye. No se escucha de lo que pelea. No se oye. Para acá. Oiga. ¿Qué te pasa? ¡Aquí! ¡Aquí, adelante mi familia! No, yo no cocino. Yo solo boto la basura. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Acá y en la casa, ahí sí. Yo te cocino, te hago el huevo y todo. Y ahorita anda a la casa. Anda, que tengo que coger ese recorrido del sexta chista. En la avenida del ejército y la... Sí, sí, ya, ya. Ay, mijo, yo con esto también me voy. Porque allá está la mini, que está destrozada por lo del rumano. Y me la han dejado rumiada. Yo la voy a arrebentar. Y es así como terminamos el reportaje con la diva Cholita. No, papito, para nada. Porque ahorita no vamos a comer. Pero, pero, ¿por qué dices eso si no había comida? No, yo dije comer. No almorzar. No, niña, niña, no. ¿Querés la peluca? ¿Vas para que veas la peluca? Vamos, 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 vamos. Muy buenas noches, señores, señores. Ustedes se preguntarán, ¿qué es que es el mismo, que es el mismo que estoy haciendo aquí mismo? Yo mismo, yo y mi persona. Pues bien, he dejado a un lado los documentales. Dirán, ya no está haciendo eso. No, ñaño. Dirán, ¿acaso el Cholito está haciendo un programa infantil por todo este color hinche de escenografía? No, ñaño. Ahora me estoy dedicando a algo diferente. Porque toda mujer quiere ser bonita, verse bonita. Tanto hombre vaguerero, que se pone así todo maestro de vaguer, también quiere ponerse espinta. Por eso, vamos a sumergirnos en el solo mundo de las cirugías plásticas, ñaño. Porque eso es billete. Es más, voy a hacer un programa así, voy a hacer la propaganda, el comercial de televisión, con música y jingle y todo. ¿Qué dicen? Hola, Cholito, cirugía se apreció de huevo. Hola, Cholito, cirugía se apreció. Los mejores machetes al servicio solo para tú. Oh, cambia tu vida con el Cholito. Siente de monstruo y sal a triunfar. Es el Cholito, el programa te ayuda ya. Hola, Cholito. ¡Wow! ¡Escándalo! Me encanta la canción, repitámosla. No, no hay nada más, ya se lo entiende. Ay, licenciado. Qué bonito, ñaño, el monstruo. Oigan, sí, estoy feliz. Desde allá yo estaba que lo oí y quería venir a succionarlo. ¡Eh! ¿Cómo se sube amarguer? A succionarle su conocimiento, pues, licenciado. Ya empezaste. Oigan, es que yo lo admiro. ¡Oh, qué genialidad! Así es, ñaño. O sea, ya le enseñó a los niños con el history, Cholito. Y ahora sale con eso. ¡Uy, Dios mío! Porque quien no quiere verse bonito, una mujer quiere verse bonita, ñaño. Los males que quieren verse pinteros en la vida. Eso es verdad, licenciado. Tanto vanidoso y vanidosa que hay, ñaño. Sí, mucha, mucha verdad que se quieren operar de todos. Me gusta esto. Te has pasado, producción. Y quiero felicitar exactamente a la persona que hizo la escenografía, el escenógrafo. Quiere felicitarlo. Así es. Un momentito. ¡Uy, Dios mío, ese hombre! ¿Qué pasó? Se lo están clavando. ¡Oye! Aquí en el estudio, oye. Aquí no se puede hacer eso, ñaño. ¿Por qué? Un licenciado. ¿Qué pasó? Me están clavando. Me clavé. Me pegué aquí con el martillo. ¡Ah, ah, ya! A mí no me gusta clavar. A mí me gusta que me claven. ¡Uy! ¿Cómo es eso, ñaño? Es que me clave en la escenografía. Este señor se fue y me dejó clavando a mí. ¡Ay, ya, ya! Me dejó clavándolo. Ah, ya, bueno, ahí sí. ¿Me gusta? Sí, muy bien. Me inspiré en el trono. No, me... ¿Sabe qué? Yo también a veces me inspiro en el trono. Estoy ahí sentado, este de amor, comprensión. Dice amor, comprensión y ternura. Salió ahí. ¡Uy, escala! ¿Lo que está diciendo? No, no. Yo me refiero a que me inspiré en el trono. En el trono de la reina del cuento de hadas. De esa de Blancanieves. Ah, ya, por eso tiene esos castillitos. Ya, 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 con razón, con razón. ¿Le gustó? Eso sí. Pero, por favor, para este programa necesitamos en la fuerza de venta. Llámeme al vendedor. Un momentito, se lo oye. Me dieron un duro aquí. Ya no me... Vengan para que me clave. Uy, tranquilo, ñaño. Uy, licenciado, estoy listo. Estoy listo. Ahí tengo. ¿Está listo para las ventas? Soy el ejecutivo de ventas. ¡Este amante! Te vendo, te vendo, te vendo, te vendo. Me vendo, me vendo y me regalo. ¿Qué va a regalar? Me regalo. Digo, te regalo un folleto para que sepa lo que nosotros hacemos. Tú lo sabes. A ver, a ver. Y ahora sí. La pregunta de rigor, señor vendedor. Dígame. ¿Cuántas has vendido? Bueno, estaba... Yo ya negocié una por acá. Luego negocié otra por el chío y... ¿Y ahí? Una se me cayó. ¿Alguna venta se te cayó? No, no, una vieja que quería decir a mi. Se cayó. Uy, Dios mío. Pero no se preocupe. ¿Qué? Ya estamos avanzando. Eso me gusta. Fíjense que conseguí una amiga. A ver. Que por cánge le hice nomás la operación. Ella tenía el ombligo brotado. Uy, pobrecita. Salió así. Y le hacían bullying en el trabajo. No, ¿qué le hagan? No, le decían... Ey, viene la botón de pánico. Uy, no, qué malo. Por eso la operación. Y otra, pobrecita. ¿Cuál? ¿Qué pasó? Una que se operó los cachetes. Y si todavía tengo hinchados, ¿qué hago? Yo me la metí al cuento. Le dije que eso demora un año en bajarse. Uy. Y está engañadísima. Uy, monstruo. Pero tengo una licenciada buenísima. Y tú lo sabes. Ya estoy cerquita de conseguirlo. Hacemos millonarios, licenciado. Es una papadota. Oye. Voy a contratar a 15 cirujanos. Y la vamos a operar en el Coliseo Voltaire. Uy, vacía. Ahí. Con público invitado. Con público para que vean esa maravilla. Y vamos a jurar entrada, licenciado. Le vamos a hacer el corte acá. Le arrancamos todo y todo así. Pero demasiado. Y luego lo pesamos para ver si... Aplicamos a récord Guinness. ¡Escándalo! Pero bueno, está bien. Ahora entonces vamos a hacer la propaganda y el comercial de televisión. Por favor. Aliste producción todo. Ya voy licenciado. Listo. Vamos a grabar en este punto. 5, 4, 3, 2. ¡Acción! ¡Escándalo! ¡Escándalo! ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Corta, ñaño, corta! Perdón, escándalo. Es que me dejé llevar. Perdóname. Llámame. Ahora sí. Estamos haciendo el juego teatral. Así, el espejo, pues, ñaño. Ah, ya. Para el inicio. Ahí gustó esta parte. Eso ya. Ya, sigamos, sigamos. Vamos a retomar. Retomemos con el comercial, por favor. 5, dale, 4, luces, cámara, acción. ¡Escándalo! Dime, espejito, espejito. ¿Quién es el más lindo? Dímelo. ¿Quién es tu lindón? ¿Y qué? Tu lindón. Ese Emilio. Es cierto. ¿Quién es el más lindo? Dímelo ahora. Dímelo. ¡Ya! Dímelo. Ya, pues, eres tú. No sabía. Sabía que yo era el más lindo, pero... ¿Por qué no me has llamado? ¡Escándalo! No me llamas. Me bloqueaste en el Facebook y en el Twitter. Solo me mandas indirectas. Ya no me mencionas, pero sigues usando el hashtag. Tranquila. Ya no le hagas caso a esos... ¡Mala fe! Porque tú estás regio, ya que has agarrado las cuatro operaciones fundamentales. Que no son suma, resta, multiplicación y división. Si no, los paquetes observa. Ñata, busto, cola y lipo. Uy, escándalo. Yo quisiera probar ese combo. Me gustaría mucho. Pues no te puedes esperar porque tenemos un monstruo de combo como el Combo Yasmín. ¿Cuál es ese Combo Yasmín? ¡Escándalo! Cuéntamelo ahora. Ñata levantada, quejada y harto pómulo al granel. ¿Harto pómulo? Yo quisiera harto pómulo. Harto pómulo. Y con la compra de ese combo también te llevas dos CDs de Tecnocumbia. ¡Escándalo! Y dos hilos gogoteros. ¡Basta ya! ¡Basta ya! No, eso no es todo. Aún hay más. También hay el Combo Power Grilla. ¿Y ese cuál es? Sáqueme de la duda. El Power Grilla es con levantamiento de cola. ¿Ya? Con aceite, pero no el aceite que se te derrama. Sí, porque yo he visto que hay algunas personas que se les riega el aceite. También es el riego. Así que harto pecho, harto busto y lipo, pero harto busto. Ese es el Combo Power Grilla. A mí me gusta ese. Dígame dónde firmo. Yo quiero firmar. No quiero llamar en este momento. Llámame. 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 Llámame a las primeras personas. ¡Farsantes! ¡Ustedes son unos farsantes! ¡Cállame! ¡Cállame! Oye, pero... Oye, pero... ¡Atrevido! ¡Atrevido! Pero déjeme ver. Pues está bien, ¿ah? No, no, no. ¿Y por qué no le pegas a mí? ¡No, no, no! ¡Espérame! ¡Dios mío! ¡Que es que mismo! A ver, a ver, perdón. A ver, usted tranquilice. Por favor, tranquilice. A ver, dime, ñaño, una cosita. A ver, ¿y con qué doctor le hiciste operar? O sea, yo hice que le opere el doctor Tito Tomayá. Yo le dije, toma ya y opera ya y tú verás allá como hace. El problema aquí es que él me dijo, oye, yo tengo la licencia caducada. Ah, yo pensé que era la licencia de conducir y era la licencia para operar. ¡Ay, escándalo! Este, mire, mire, no sé, pero mire, escúcheme, no sé, un consejo, mire. ¿Qué me va a aconsejar? Mire, mire, yo quiero seguir una chica, se me ríe. Todo el mundo me grita tonterías en la calle. Ya no soporto una burla. Pero escúcheme, escúcheme bien algo. A ver, mire, quiere que le... Al mal tiempo, buena cara, no mala cara. ¡No mala cara! O sea, se me burla encima. No, 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 no. Tú todavía te me burlas con esa careta que tienes. ¡Tú buena que tienes que operarte la careta! Pero vas a ver, vas a ver lo que te voy a hacer. Mira, ¿quieres ver lo que me hicieron? ¿Quieres ver? Ahorita lo vas a ver. Y agradece si no te cae un poco de materia. ¡Vas a ver! ¡Voy a tener pesadillas, ñaño! ¡Sopla! ¡Sopla de quien te... ¡No puedo! ¡Sopla que se muere loco! ¡No puedo! Estoy en yoga, además estoy en personaje de la reina. Entonces, como chiquita. ¡Sopla la michi, batida esa presión de huevo! ¡Sopla la michi, batida esa presión de huevo! ¡Ah! ¡Batida, ñaña! ¡Sopla! ¡Sigo siendo la reina! ¡Soy un ser humano! ¡Soy un ser humano! ¡Ay! ¡Me rompí la olla! ¡No! ¡Buenas noches! ¿Se puede compenetrar? ¡Dios le pague! ¡Taitita, quieta, tintita, adiós! Quiero agradecerle por dejar animar este programa que está bien al ajo. El programa de talento. Y por eso tendríamos que decir... ¡Buenas noches, combo! De jurado. Porque si no le presentamos, no seríamos talento. Estaríamos lento. Ahí está, el edificio de Piojos. El zombi loco. ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo está mi mundo? ¿Cómo está? ¡Aquí está talento! ¡Para todos talentos! También le quiero saludar aquí a la cuputera. Bien famosa ella por vender esos productos. Ya me tiene endeudadísimo. Caricicicismo, como quien dice. Así, pero bueno. Ahí le saludamos. Bueno, pero no te puedes olvidar. Estos números son importantísimos. El 15-Yep-30. 15-N-E-F-N-E-M-E-S. Bueno, pero déjeme seguir con el saludo, mi reinita, mi hermosa. Yo sé que el Shunshu, cada vez que le ve, mi Shunshu comienza a palpitar. La verdad es que me pongo nervioso cuando le veo, mi reinita, mi reina Claudia. Ya, ya supérame. Basta. ¡Yay, yay, yay, yay! Yo le estoy terminando de saludar aquí a la reina Claudia. Pero ya que se hizo mención usted y anda hecha ahí, que se nombre usted solita. Saludos para la fashionista esta, muchas gracias. Y ahora sí le voy a... Te está marcando calavera, se nota que te está marcando calavera. Le quiero saludar aquí a la del hígado revirado. Como quien dice, la vieja bruja esa, que es una vieja. Viejja bruja, la más vieja de tu casa, querrás decir, ah. Ten cuidado con lo que sea. ¿Y sabes qué? Te recomiendo algo. Ya deberías olvidarte de que no estás en el combo. Deja de ser ese personaje. Ya no estás en el combo. Esto no es el combo. A ver, ¿quién es lo que está hablando? Si a mí todos me pagan en combo. El micro no se apaga en combo. Dios le paga. Ese, ese, ese. Regale aquí. Regale aquí. Ese es el chiste. Ay, yo también aquí. Ah, tres aquí, me marco. Aquí, aquí, son tres, son tres. Ah, ja, ja. Tres aquí. Siempre estos rockeros. Siempre estos rockeros. Ya la vez pasada tuvimos uno. Ahora este de acá, por lo menos este, dice que sí canta. Siempre lo encuentro por lo menos en las fiestas. El otro nada. El otro nada. Nunca lo he visto carnal. Gracias Winnie, me encanta, me encanta Maltrátame, ¡maltrátame, amor! ¿Cómo que huele a amor aquí? Es verdad, es verdad Bueno, ya, 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 empecemos, por favor Porque ya, si no, ya mismo va a empezar la magdalena de Esmeraldas a llorar Porque se viene un participante y empieza a estar Se ve arriba, aló Sí, ok Está bien Quiero pedir disculpas públicas Al conglomerado Sí, ya estoy haciendo Ah, también También quiero pedir disculpas A la asociación de la gente de Esmeraldas Porque parece que se ha sentido ofendido Con el comentario que he hecho Es solamente un... Está bien que te ponga, aún estáte quieto Porque por lo menos cuando yo me muera Voy a ir así Eso es demasiado, ¿cómo va a decir eso? Ya la vaca no se acuerda cuando fue ternera, ¿no te acuerdas? Porque sí es vaca, y bien vaca A ver, a ver, a ver Vamos a ver, vamos al siguiente Continúa Milón ¿Cómo es eso de Milón? Así le dice Tontay, le dice Milón Le dice Tontay Solo Tontay le dice así Solo Tontay Tú no le dice así No Eso sí, eso sí Bueno, eso es lo que ya dice Pero ahora sí Le vamos a presentar Como quien dice Al primer talentoso de aquí de esta noche De compenetrono De compenetrono Para que lo venga a presentar Para que el jurado le pueda calificar Eso se viene A ver, voy poniendo aquí Ese tío Ya le vamos a ver Para que vaya No, no, más para acá Más para acá Dele poniendo ahí Muchas gracias De ahí déjenle compenetronito nomás Muchas gracias Ahora sí viene el primer participante Para... Sí, sí Ya, ya, ya Calma, calma Yo quería agradecer mucho A la producción Que le has traído acá Yo la verdad prefería Un pecito con ardomote Pero ya que me han traído un pavo Dios le pague Que me ha traído la comidita Milón Y para que... ¿Qué comidita? ¿Qué comidita? No, pues él es Big Pan A mi socio Él es participante, pues ¿Dónde pide el número? Participante dice ¿Cómo que va a ser participante Un pavo? ¿Qué va a ser el pavo? Miren, miren, miren Regresa, regresa Y el más regreso Me ha cedido toda la vuelta Es que el magisturista Le gusta conocer El pavo ¿Quién es? ¿Quién le va a ser? ¿Quién le va a ser? ¿Quién le va a ser? ¡Qué travieso! Ya quédate ahí Él es el participante Buenas noches ¿Cómo está usted? Buenas, hola Bueno ¿Cómo te llamas? Bueno, mi nombre Buenas noches Es Esegimundo Y él es Rudecindo el pavo Ah, bueno ¿Y cuál es el talento ahí? Ahí usted le ve Canta Baila Y entretiene A toda la familia ¿Qué pasa? Ponte los letes No, no, eso no Ay, pero Yo te doy mis productos Para que no Ponte los letes Que después te vas a hacer la loca con eso Va a decir que no ves Y te vas a confundir ¿Me confundo de qué? De cámara Ah, ya De cámara te vas a confundir Eh, flaco Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí Tú no tienes talento ¿Quién es este? Este es el que sale en combo No sé, no sé No sé qué Bueno A ver, este A ver, me decías que Él, él canta y baila Ajá Sí, sí ¿Cómo? No, mire Lo que pasa es que la historia de él es un poco triste Porque él, él cuando era un huevito Un día de acción de gracias Perdió a su padre y a su madre Porque le cortaron el pescuezo Yo traté de educarlo, lo mandé a la escuela Pero siempre se me hacía la pava Pues y ya Ya pues el man quiere ser artista La verdad es que yo me siento identificada ¿Qué empezó? Porque cuando yo tenía una gallinita ciega En esmeralda Me daba mucha pena porque mi mamá la hizo En cocada de gallina Pero estaba riquísimo Y yo me la comía y lloraba y lloraba Porque me dio mucha tristeza Ya ¿Terminaste con el drama? ¿Terminaste con el drama? Ya, a ver, todos nos enteramos de la historia Que nadie quería saber Continúa Uy, pero qué amarga ¿Cómo que? Continúa, continúa Bueno, déjame una cosa Quiero saber qué va a cantar No me digas que va a cantar el éxito del momento Para ir a la semana con la cucullera Arriba, abajo Porque ustedes saben que yo soy referente No, pues niña, si yo canto eso la gente se me aburre, pues Y apagan todos los televisores Voy a cantar algo que está de moda Américo Bueno, listo Me parece interesante Bueno, mucha suerte, ¿ah? Adelante Por favor, muchachos ¿Qué es lo que se me ha hecho? ¿Qué es lo que se me ha hecho? Te voy a correr el toro Si lo ve Si lo ve Mire, mire No se pone nervioso Está como el pavo Interesante, interesante Algo de Américo Y dice Américo Américo Ey, ey, señor, señor Señor, señor Usted dijo que iba a cantar algo de Américo Eso no es de Américo Pero es la introducción, pues niña Déjeme continuar Bueno, continúe Es verdad, es verdad Un mix Ahí de Américo Y tú te vas Te vas, te vas, te vas Que levante la sala Que nos dijo Que levante la sala Que nos dijo Ahí viene su parte Ahí viene su parte Eso es la segunda moja Cuidado, se te sale un gallo Porque tú eres pavo Eso Eso canta Ahí viene, ahí viene Entra, entra 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 Bueno, bueno Suficiente No es suficiente Ya fue suficiente ¿Verdad? No, no, suficiente Mire, señor No, es que No se puede Producción No se puede Así, ya Este animal Ni canta Ni baila Ni hace nada No seas grosero Oye No te das cuenta Que es así Un mascota Yo no, yo no estoy Yo estoy hablando Con el pavo Que este animal Que está a su lado Ni canta Ni baila Ni hace nada Y si me refiero al pavo Voy a ir más allá Y a decir que Que ese pavo Es un inútil Es que Contesta Yo ya sé Desde arriba Diles que no estoy Aló Sí Dice que no está Que también estás en personaje No Igual que el otro Que está en el combo Que está en el combo también Que También estás así Aló Sí Sí Ya sé lo que Quiero Quiero pedir disculpas Públicas Al comité de pavos Listos Para la Navidad Y a su presidente El pavito noriega Que parece que se han sentido Ofendidos Y discriminados Con mi comentario Es verdad Es verdad Ya continúe por favor Ya no No se puede decir nada Bueno A mí me pareció Excepcional Magistral Me encantó No el pavo Pero usted sí Tiene madera Tiene una linda voz Tiene todo A mí me pareció Magistral Que te pude en orden Déjame decirle Que a mí me encantó Si tú tienes un sueño Y tú quieres hacer Que tu pavo Triunfe No lo pierdas Por mi lado Es sí Broder Este Me encantó el pavo El pavo Lo máximo El pavo Soy fan del pavo Fan del pavo Fan del pavo Aquí Winnie Te quiero hacer la del pavo Tranquilízate Señor Mire Ese pavo Está hasta dormido Por favor Lléveselo de aquí Lléveselo de aquí Posesénico A pesar de que mis compañeros Han votado Yo no estoy de acuerdo Pero bueno Debo decirle que Bienvenido A la segunda fase De Ecuador Está contento Solo que es interior Colorado Sirve para algo Y llévate Pero rápido Colorado Sirve para algo No hace nada Buenos días Le pagué para la presentación Cuando todos pensaban Que era Basuga Oiga Quiero agradecer A mi compadre Celustiano A mi comadre Jacinta Porque la verdadera historia Del pavo Es que no conocía A su padre A su padre pavo Porque la madre Se fue con un gallo Yo invito eso Del día de acción De gracia Para darle sentimiento Pero la verdad Es que es una historia Bien triste Pero él se compuso Y se dejó A hacer Ay Vivo Estamos vivos Vivo se empezó